What's up, ya yo, break them Marido, baby, lo dejamos de boleta Como te digo, que no es más dueto No te lo pagas, que te quieres que te cuesta No solo te he hecho, pero vamos de boleta Tu marido, baby, lo dejamos de boleta Como un elijo, no, el alma secreta Baby, yo sé que tú quieres que te metas Mi loca, tú sabes que yo ando con la muestra Desgachando pitucas susur, estoy metiendo cabezas y su Estos giles se creen Pyroos, y yo soy lo mejor de Perú Que ellos sigan fantameando bull, mientras me están pulsando su bull Todos los flores saco brand new, estás en nazi, no estás en mi club Malete, drago y te pan y bro, me escuchan en el bajo mundo y los clubs Me escuchan las fresitas y también los tours, pregunto a quien suena más en la zona sur Ustedes tienen el sonido más común, lo nuestro es único, todo mi flow es tabú Calco ego como si estén tu bag y Shakur, los tenemos pujando como tanto aloe A tu marido baby lo dejamos en dos muletas Como delicia moja el alma secreta Yo sé loca que tú quieres que te meta Tú sabes que yo siempre ando con la mueca A tu marido baby lo dejamos en dos muletas Como delicia moja el alma secreta Baby yo sé que tú quieres que te meta Y loca tú sabes que yo ando con la mueca Tú quieres esto, yo tengo que esto, yo te lo doy pero para el culo Yo sé que el billete te enamora, en tu barrio no existe otro como yo Como esto, como el que te la mete Tú agarras mi cadena en casa, ves que el loco otro llega y le mete Porque la bala de la Cali impactó Porque lo que me tiran quieren ser yo Yo sé que tu batería traicionó y yo sé que no A tu marido baby lo dejamos en dos muletas Como delicia moja el alma secreta Yo sé loca que tú quieres que te meta Tú sabes que yo siempre ando con la mueca A tu marido baby lo dejamos en dos muletas Como delicia moja el alma secreta Baby yo sé que tú quieres que te meta Y loca tú sabes que yo ando con la mueca Yo tengo que de lo mío, solo me busco lo mío Lo que hablan de mi gente lo tengo todo mordido Soy mi pueblo presidente Al carajo toda la gente que critica mi espalda Yo sigo con mi caliente boy Somos los calientes boy A todas tus putas le doy Somos bad boy Somos los calientes boy A todas tus putas le doy Ella me dice que quiere fumar Yo la pongo a fumar Después me está con ganas de ponerla a bailar Doggy, doggy, doggy type Mueve ese culo bien night En Instagram te doy like Olvídate de Scooby-Doo Háblame de Firulay A tu marido baby lo dejamos en dos muletas Como delicia moja el alma secreta Yo sé loca que tú quieres que te meta Tú sabes que yo siempre ando con la mueca A tu marido baby lo dejamos en dos muletas Como delicia moja el alma secreta Hey yo sé que tú quieres que te meta Y loca tú sabes que yo ando con la mueca Nada de wondering ta Qué. En la roca Atac un poquito El pájaro Celsi se te open la nos En la roca dale Pi o pi usas el fi Lo cold L osh L Drop Dos B S Hoş L � L âce Bl